¡Holi! Hoy como veis por el título os traigo la reseña de El monstruo de al lado o Tonari no Kaibutsukun por Robico. El monstruo de al lado o Tonari no Kaibutsukun es una obra escrita e ilustrada por Robico, compuesta por 13 tomos serializada por la revista Soyo Desert de la editorial Kodansha desde agosto de 2008 hasta junio de 2013. En octubre de 2016 la editorial Norma Editorial comenzó la publicación en España con una periodicidad mensual. La obra cuenta con una adaptación animada realizada por el estudio Brain Base en la temporada de primavera de 2013, con un total de 13 capítulos que adaptan únicamente los primeros cuatro tomos de la obra. La historia del monstruo de al lado gira en torno a Shizuku Mizutani, una chica a la que solo le preocupa los estudios, que se sienta al lado de Haru Hoshida, un chico problemático que no asiste a clase desde que fue expulsado por haber tenido una pelea el primer día de clase. Un día la profesora chantajeará a Shizuku para llevarle las tareas a Haru, que lo manitripeta como un símbolo de amistad, y se dirá seguir a Shizuku y volver a la escuela. Este Soyo es un poco diferente a todos aquellos que yo he leído. En este nos encontramos con dos personajes que no saben nada absoluto sobre el amor, es más, ni siquiera parece que les interese, pero este les saltará en la cara y van a tener que aprender a manejar esos sentimientos que van a pensar a surgir dentro de ellos. Por lo que vamos a encontrarnos con una obra en la que tenemos unos personajes que van a evolucionar bastante. Shizuku Mizutani es una chica solidaria, encerrada en sus estudios no le importa a nadie ni lo más mínimo. No entiende los sentimientos y cree que son una gran pérdida de tiempo para sus objetivos de futuro. Haru y Osida es un chico problemático y muy salvaje. Maninterpreta las acciones de la gente y por eso se mete en muchas peleas, pero en verdad tiene un buen corazón. Al conocerse, ellos comenzarán a cambiar para poder entender al otro. Shizuku va a abrirse a los demás, intentar aprender y entender qué es la amistad y cómo se gestiona. Y por otro lado, Haru comenzará a gestionar su agresividad. Intentar no pensar que todas las personas que se le acercan quieren algo de él o que quieren hacerle daño. Pero para que ellos puedan evolucionar, vamos a tener a dos personajes bastante importantes, que son Natsume y Sasayan, que les harán ver cómo es la amistad, cómo aprender de ella y también cómo es el amor. Natsume también es una chica solitaria que ha creado unas amistades en internet que cree que son súper buenas, hasta que se da cuenta de que todo es mentira y que tiene que buscar amistades de verdad. Se esfuerza muchísimo por ser una gran amiga de Shizuku. Sasayan, por otro lado, es el chico popular, jugador del equipo de béisbol que no tiene problemas en la vida, pero por una extraña razón termina uniéndose al grupo y creando una amistad con ellos. Aparte de estos cuatro personajes que ya he nombrado, vamos a encontrarnos con una infinidad de personajes más en esta obra. Que a mi modo de verlo, sobran muchísimos personajes. Porque hay muchos que no aportan nada a la historia, no crean ni conflictos ni nada que haga que los personajes evolucionen o encuentren una forma de estar juntos. Como ya todo el mundo se puede haber imaginado, entre Haru y Shizuku va a surgir una historia de amor. Y es muy interesante verla por lo poco que ellos conocen del amor. Cómo van a ir descubriendo qué es lo que realmente sienten y cómo tienen que demostrarle al otro qué es lo que sienten. En ocasiones veremos cómo los personajes van a ser muy directos el uno con el otro, diciéndole claramente que se gustan. Pero también veremos cómo al minuto siguiente están diciéndose que necesitan un tiempo para entender qué es lo que están sintiendo. Entre ellos vamos a ver unos momentos muy bonitos, unos momentos muy tiernos en los que habrán simples roces de mano, los abrazos que son muy típicos en los mangas, es obvio, pero en este personalmente me ha parecido todo muy tierno, muy bonito y muy inocente por la forma en la que ellos no entienden el amor, ni lo que están sintiendo, ni cómo esos pequeños roces les puedes hacer sentir. Ambos en esos momentos crean una atmósfera que hacen que disfrutes de las veces en las que ellos pueden demostrarse el amor el uno al otro. Llegados a este punto quiero volver a mencionar la gran cantidad de personajes que tiene la obra, ya que muchos de ellos son creados simple y llanamente para crear un triángulo amoroso en la historia y que haya problemas entre Haru y Shizuku. Y la verdad es que me parece bien que haya un personaje o incluso dos personajes que intenten crear un problema entre ellos, que haya más chicha en la historia y que haga que ellos se plantee más, que son esos sentimientos que empiezan a tener. Pero cuando en la obra empiezan a aparecer personajes, porque sí, para crear esos problemas entre ellos me parece que ya es pasarse. Además que si realiza este tipo de jugada varias veces, llega a ser muy repetitivo y muy aburrido y comienza a cansarte un poco el tema de que aparezcan personajes nuevos, porque sí. Para mí la historia del monstruo de al lado es lenta, tarda en desarrollarse, y un poco es entendible porque ellos no entienden qué es el amor y cómo sobrellevarlo. Pero la autora nos hace ver en un momento de la historia que esto surge a raíz de algo que les sucedió hace un tiempo. Y esta razón tarda muchísimo en explicarse, en desarrollarse, para que ellos puedan culminar su relación, culminar los sentimientos que sienten el uno por el otro. Por eso digo que me parece que es una historia un poco lenta y que tarda bastante en desarrollarse. Quitando eso, me parece que la obra en sí, la historia, es muy correcta, es muy buena, y al final llega a concluir de una manera que me ha gustado mucho. Por si no lo sabéis, esta obra cuenta con un total de 13 tomos, pero en verdad la historia de Shizuku y Haru termina en el tomo 12. Y por eso me gusta muchísimo el tomo 13, que es el que os enseño aquí, porque es un tomo en el que nos cuentan qué pasa con el resto de personajes, que sucede con Natsume y Saseyan, y con el resto de personajes que no he nombrado, pero que ya sabéis que son muchos. A mi modo de verlo, me gusta mucho la creación de este tomo 13, porque en otras obras nos quedamos sin saber qué es lo que sucede con el resto de personajes y que han sido importantes al fin y al cabo para que se desarrolle la historia de los personajes principales. Por lo que es genial ver capítulos para esos personajes que no son tan importantes. Pero yo en este tomo le hubiera dado un poco más de protagonismo a Natsume y Saseyan, ya que tienen más protagonismo en la historia y aquí solamente les dieron un capítulo y pues me hubiera gustado que fuera más, que se desarrollaran más las historias de ellos. Además, en este tomo, en el tomo 13, justo del último capítulo, vemos qué pasó en un futuro con Haru y con Suzuki y de verdad es que es muy bonito cómo termina todo. El dibujo de la mangaka es bonito y simple, se centra mucho en los personajes y muy poco en los fondos. Y como particularidad, me molesta un poco que sus bocadillos de conversación no señalen quién está hablando, porque cuando son muchos personajes los que están presentes en la viñeta, es muy molesto tener que averiguar quién está hablando en cada momento. En definitiva, personalmente, a mí esta historia me ha gustado bastante, pero no tanto como yo esperaba. Y eso tiene que ver un poco con lo lento que se desarrolla todo, aunque tenga sentido para lo que sucede al final y también por la cantidad de personajes innecesarios que tiene la obra, que al final muchas veces se entorpecen que se vaya desarrollando toda. Igualmente, es una obra que he disfrutado mucho, que me ha parecido muy tierno como trata cada uno de los temas, cada uno de los sentimientos de los personajes, con la que me he reído también, y que al fin y al cabo recomiendo leer. Y ya está, esta ha sido mi opinión acerca de la obra de El monstruo de al lado por Robico. En conclusión, como ya he dicho, es una obra que me ha gustado mucho y que os recomiendo. Dejadme en los comentarios si habéis leído esta obra, qué os ha parecido, si os gustaría leerla, si no habéis leído el manga, pero si habéis visto el anime y os gustó. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos para no perderos ninguna de las próximas reseñas que se van a estar subiendo en el canal. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. ¡Añón!